Se ha venido desarrollando desde el año 1988, cuando se creó la primera versión de la carrera, hasta este año que va a ser la 25 edición, por supuesto los 25 años de este importante evento deportivo. Ha sido un evento que durante muchos años ha sido catalogado un ejemplo magno del deporte a nivel académico, a nivel de la universidad, del claustro. La carrera atlética le permite a todos los estudiantes de la universidad, deportistas o no, iniciarse o al menos tener un momento de recreación. Es una motivación y un incentivo a los estudiantes a que comiences a desarrollar su parte deportiva, no solo académica, no solo social, sino también deportiva. Personas que quieran caminar, trotar o correr, quiere decir que desde la parte administrativa, estudiantes, aquellos que no son deportistas, aquellos que quieren competir o quieren hacerlo de una forma recreativa, bienvenidos. Más allá de que yo participo en pruebas cortas de velocidad, yo soy corredor de 100, 200 y 400 metros planos, pero también el participar en carreras de larga distancia, como esas de la UIS, pues lo lleva a uno a experimentar que eso es un desarrollo para el deporte también, para el deporte no solo atlético, sino el deporte en todas las modalidades. Una parte importante para establecer como un chequeo personal y tener también como una evaluación, una competencia con deportistas de otras universidades y también aficionados de la universidad que son muy buenos en realidad. Tenemos este año la carrera atlética en un programa que es de investigación de tecnología, como es la implementación del chip. El chip tradicionalmente se ha venido haciendo en muchas carreras importantes del mundo, entonces es un sistema que va anexo al número, una placa codificada, para cuando llegue el corredor inmediatamente nos relaciona su categoría, su tiempo. El recorrido es desde el estadio La Flora al estadio de atletismo de la UIS por la carrera 33, tiene 5 kilómetros, igualmente las inscripciones se pueden hacer en línea, ustedes entran a la página de la UIS, carrera atlética de la UIS, hacen su inscripción en línea, vienen acá, cancelan, reciben el número, se va a dar un kit de los 25 años, domingo 26 de abril. La carrera atlética de la universidad es la única que se realiza en el país a nivel universitario, que involucra el 92% de los participantes son universitarios. Lógicamente que se hace una categoría élite, vienen atletas, han venido extranjeros, los atletas olímpicos que han estado, genera actividad, genera movimiento, genera salud y desde ahí también lo está viendo la parte administrativa. Queremos invitar a todos los estudiantes y a todos los santandereanos para que se hagan partícipes activos de la carrera universitaria de la UIS. Yo hago una invitación a todo el claustro universitario, a toda la comunidad santandereana para que participemos en estos 25 años que cumple este evento. Es un evento muy emotivo, muy especial. Y ahora en los 25 años se va a demostrar que la carrera de la UIS tiene que seguir haciéndola como parte de la formación de nuestros estudiantes.